Roto ese que apunta con el sniper. Buenísimo. Hay otro dentro ya, aquí eh. Espineado uno. Matido, matido. Muertos todos. Me harían de quita esa torre. Ojalá en el nuevo mapa la quito. No haya campers de mierda en esa pu** toda. Van a poner otra más centrada en el mapa. Bueno pero en el medio del mapa te puede joder varios lados. Ahí simplemente joden a todos los que están en el aeropuerto. ¿Ya no está de moda, Tren o qué? No ha caído ni Dios. Me ha robado. Metí headshot con el car. Pues mete ya a ese que nos ha disparado. Me ha robado. No entiendo qué hay, pero no lo veo. Estoneado. Venga, va. Me acaban de dar pero desde el lado. Me ha robado. Me ha robado. Me ha robado. Me ha robado. Ese es el que queda, boludo. Me ha robado. No. En comisaría hay mucha gente. Bueno, vamos a ayudar a Natch. Gente, vamos a ayudar a Natch. Vamos, vamos, vamos. Pero hay muchos, eh. Da igual, más nos matamos, bro. Vale, vale. Joder, tío. Es que no lo digo ni. Vale, atrás. Vale. Mi loot está fuera del muro, eh. Mi loot está fuera del muro, eh. Estoy yendo por este de 120 metros de ti. Lo veo, lo veo, lo veo. Salió por detrás. No lo puedo marcar, eh. No lo veo. Está yendo a bomberos. Está la bala. Vale, está cerca, eh. Vale, está cerca, eh. Ahí uno en el techo. ¿En azul o encima nuestro? En azul, en azul, en azul. En azul lo lo ha batido. Lo van a rechear. Me metió... por encima, eh. Hay uno por afuera también. Lo ha batido, el de fuera. No, si no puedes bajar. Cuidado, cuidado. Hay dos. Vienen. Rompí uno o dos. Estoy subiendo yo también. Somos tres, nosotros. Aquí arriba, eh. Aquí arriba. Llegamos. Rompí uno. Rompí uno. Rompí uno. Rompí. Tienes dinero. Tienes dinero para vivir el Wesley y el Nach. ¿Sabía esto? El tío de tu izquierda... ¿Qué pasa, Nach? ¿Qué pasa, Nach? Roto aquí uno. Mucha gente, Nach. Mucha gente. Tenemos gente en esta casa, Edu. Vale. Yo mate a uno en esta casa. Eh, wey, al caer. Le has asesinado la casa. Me cago en la puta, tú. Bueno, entonces hablas de esta casa. No. No. Ahora puede que sí. Ahora sí. Puede ser. Dios, ese es muy normal. Mira, un team delante. Voy contigo, Nach. Mamá, ahora... Dos teams en azul y en... ¡Tacalao! Ha batido uno. Roto ese que apunta con el sniper. Ha batido, abatido. Buenísimo. Vale. Hay otro dentro ya aquí, eh. Ha batido, abatido. Batido, batido. Muertos todos. Buah, primera mochila que ven toda la partida, chaval. Se están yendo, eh. A zona. Eh... Ha caído este hazul uno. Mira, y aquí tenemos un team en morao. Weflip, viste. Morao. Sí. Cae uno aquí, cae uno aquí. Espera. Lo veo. Batido. Buenísimo. Y el equipo en morao. A ver, vamos a por ahí. Aquí había un morao, vale. Vamos morao. Batido de arriba. Ha batido. Adentro. Vayan con el quad, vayan con el quad. Vayan con el quad. Morao, por la entrada. Rebata. Allá va, tío. Vayan con el quad. En el quad. A ver. Tengo que dejar de hacerlo. En el quad. Queda. No, la escalera está. Chava. ahi si caen todos bro están de revivir el coche esta reventado creo el del camion no lo cerraba hay más gente mira vienen otros entonces quiero matar a la caseta arriba del tejado de la caseta lo vi lo vi pero este no es de cuando que había los otros no vienen que eh vente 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 están aquí te caes te he matado a los dos de cerca me cuida me estaba plaqueando cuando me levanté te voló de una joder sorry bro te voy a revisar mira ahí me ha quedado uno es que vi no hay toda caja no no en realidad tenemos una caja entre nosotros y ellos que suerte que suerte tiene la peña estoy llegando contigo la no nos puede ver para que nos cubriese arriba hay uno por la izquierda el del rombo de la roca sigue ahí lo estoy viendo voy a rombo nada nada hay otro más arriba del bounty lo más que está rojo lo más que está rojo si 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 hay más arriba estoy llegando estoy contigo precisión precisión de la montaña precisión de la montaña vale lo veo lo veo lo voy a matar roto está roto está roto bastante roto yo estoy atrás estoy hay gente acá atrás también que me saca de vosotros naranja naranja frackeado uno frackeado uno frackeado otro tiene auto este el rematado rematado que tenemos esos pero uno se está cayendo ahí la torre estaba flojito si 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 una guapa cabra vale pues me acaban de reventar de atrás el de atrás quien es pues muerto muerto de atrás espera edu que me tiro para ti vale vale no sugo no sugo no sugo vale 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 es de la puta torre tío es que solo le veo el silenciador tío no le puedo dar si pero aquí había gente wiffle dame un segundo que tengo que recargar rojo de la torre escucho los pasos tiene placa o puedes comprarlo tienen trofe bro yo tengo caja de placa tienes trofe tienen trofe es crackeado uno pero son varios ahora tío uno sigue arriba eh que salvada hay otro arriba me parece creo que es de al lado me rompió no es un ataque héroe de quien es no vale mi propio ataque está frente wifi se reseo el director si perdon estoy muy focused pero el de la torre creo que tiene res no 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 no